Se mueve la actividad periodística en Valledupar. Jorge Laporte no seguirá más en la alcaldía y se dedicará enteramente a trabajar en Cacica Noticias. Tatiana Orozco salió de la dirección de prensa de Cerdeportes tras realizar un buen trabajo y en su reemplazo ingresa a Ximena Becerra, quien el año pasado trabajó en la Casa de la Cultura de Valledupar. Por un lado de la radio, esta semana se conoció la separación de los periodistas Carlos Cadena Veleño y Sergio López Gómez, quienes desde hace mucho tiempo realizaban el programa de opinión de mayor sintonía en la radio Vallenata. López se quedó con Caliente y Picante, mientras que Cadena abrió la verdad y punto. Con la verdad y punto. Tito Bornachera presentó una denuncia en la Fiscalía porque su nombre ha sido utilizado para crear una cuenta en Twitter y atacar a funcionarios, mandatarios, políticos y periodistas. Asegura Bornachera que su celular es una flecha y nunca ha usado Twitter, por lo que presentó excusas a quienes se han visto afectados. Una verdadera paloma es la que tendrá Faruk Urrutia en el Senado de la República en reemplazo de Paloma Valencia, de Centro Democrático. La palomita a Faruk le durará cuatro meses y medio, es decir, 18 semanas. Y pensar que el promotor de la ampliación de la maternidad fue Cristian Moreno, del partido de la U, y Faruk Urrutia terminó beneficiándose de esa ampliación. Cosas de la política. Cosas de la política.